Ahora, tranquila. Ahora sí, Balvin, atención. Paolo, Luis Amaranto Pérez, Paolo, Paolo pelea. Falta, falta, dice Francisco Chacón. No, 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 le cobró retención. Dairon Moreno, está libre Pablo Armero. Aquí aparece Pablo Armero. A la marca Lobatón, insiste Pablo Armero. Defiende, sin embargo, Rinaldo Cruzado. Alejando el problema, Rinaldo Cruzado, falta. Falta. Reclaman falta, peleaba Vargas, Martínez. Vamos, ahora sí. Gana Paolo Guerrero, Perú quiere el segundo tanto. Atención al ataque, insiste Perú. Ahí está el panorama de gol. Gol, gol. Gol, carajo. Gol, peruano. Golazo de Vargas, quemando el arco de Martínez. Acepta a los Martínez, acepta a los Martínez. Vargas fue más, gol de cerveza cristal. Se lo canto a mi patria. Así te queremos ver, Perú. Así te queremos ver, Perú ganador. El grito de América en toda la República. Lo escucha el mundo. Ese disparo violento, irresistible para los colombianos. Gol, peruano. Comenta Gonzalo Núñez. Estaba mal parado ya Colombia. Asumía demasiados riesgos. Y apareció muy bien. Paolo Guerrero, para robar la pelota y hacerla justa, lo dejó en posición de gol. A Loco Vargas, que se acomodó, lo puso delante del pelotón de fusilamiento al arquero Martínez.